La eterna actualización del software y de las plataformas ha hecho que sea muy difícil restaurar y archivar piezas de arte digital. ¿Cuál es el método que te parece más útil para afrontarlo? Creo que esto va muy de la mano de la intencionalidad y la naturaleza de la pieza, porque la forma de aparecer de un objeto digital tiene una relación bien fuerte con su discurso. Es distinto, tendría que ser distinto, tratar de archivar o salvar entre comillas una pieza que fuese un GIF, que un video, o que una instalación, o que un código, o una fotografía, porque sus naturalezas como archivos son distintas. Así que sería imposible establecer el método para la preservación de este tipo de piezas. De lo contrario estaríamos todas haciendo lo mismo, y pues qué aburrida vida. Sin embargo, sería interesante preguntarnos por qué la búsqueda de la eternidad, que es muy propia del arte de hace un par de siglos, pero más aún por qué esa búsqueda en dispositivos y plataformas que han demostrado que son extraordinariamente frágiles, no sólo en el pasar del tiempo, sino también en un espectro espacial, geográfico, político, económico. Y además que en ese movimiento tan frenético, tan desconcertante, es como se va construyendo de alguna manera nuestra contemporaneidad. Creo que, contrario a las expectativas que se tiene sobre la digitalización, el arte digital no puede ser eterno. Tengo varios métodos para poder mantener actualizadas mis herramientas, o más bien que puedan sobrevivir en el ambiente de la actualización hiperacelerada del software. Tengo backups de backups de backups de mis archivos digitales en discos duros y en nubes. Siempre intento trabajar en Windows, porque de cierta forma es más fácil mantener un archivo o un software vivo. Por ejemplo, uno de los softwares que más se me complica mantener vivo es Avidemux, que es un software que se sigue actualizando, pero el tipo de glitch que hago sólo me funciona el de una específica versión, que es como del 2010. Entonces, ya esas versiones nuevas, esas versiones ya no las abre Mac. Ahí es cuando acudo a Windows a trabajar. Incluso cuento con una laptop del 2008 que ya ni Wi-Fi agarra, porque ya no lee el año 2021, pero justo ahí puedo abrir softwares que en mi Mac o en mi PC no agarran. Entonces, sí ha sido muy difícil mantener vivos mis archivos o mis propias herramientas, pero pues ahí tengo mi taller de distintas computadoras, ¿no? Trabajo con PC, trabajo con Mac. También tengo mi laptop viejita con la que puedo abrir archivos viejos y una inmensidad de discos duros. Este es un tema muy relevante, ya que solemos dar por hecho de que la información en el Internet es eterna, lo cual es completamente falso. No sólo depende de la longevidad de la infraestructura, como de a quién le pertenezca la misma y sus intenciones. Recordemos el caso de Myspace que hace algunos años perdió gran parte de la información que almacenaba. Esto representa años de historia humana perdidas. Otro ejemplo es de que ahora todas escuchamos música mediante streaming. Es decir, que todo esto está almacenado atrás de una puerta con candado. Finalmente, muchas archivamos nuestras fotos y videos en Instagram. Esto nos parece poner demasiada fe en estas grandes empresas. El consejo sería que si valoras un archivo digital, lo respaldes por tu cuenta. Como un artista, yo mantengo un archivo o documento de mi trabajo. Pero ya he realizado, ya que mantengo mi trabajo online, en mi website, que esto puede ser un trabajo full-time. Y eso no es algo que estoy muy interesado. Así que sé que puedo documentar y archivo mi trabajo mejor, pero no puedo. Por ejemplo, yo he trabajado mucho en Unity, que es una plataforma de desarrollo de la plataforma. Y muchos de los proyectos, como Helitla y DCT Siphoning, no funcionan mejor en las nuevas versiones de la plataforma. Y ya, yo no puedo hacer nada más. Así que necesito tener legacy versiones de estos proyectos, y necesito tener legacy versiones de las plataformas. Y lo tengo que mantener los archivos, pero no tengo track de los archivos, y no necesito revisitarlos regularmente. En mi website, yo mantengo fotos, imágenes y documentaciones, como video. Y me refiero a la durabilidad de estos formatos standardes, como JPEGs, BNGs, MPEGs, o ProRes 422. Y también creo que tengo una esperanza malvada en las plataformas, como Flickr, Vimeo y YouTube, para hostar la documentación de mi trabajo. En mi caso ha sido lo contrario, creo. Tengo más piezas, trabajos que hice hace 10 años, por ejemplo, digitales, que objetos físicos que hice hace 10 años, porque los objetos físicos necesitan espacio y yo no tengo mucho espacio. Para mí es más fácil archivar miles, millones de piezas digitales en un disco duro, por ejemplo. Pero entiendo cómo se pueden perder. Yo, por ejemplo, jugaba mucho videojuegos hechos en la plataforma de Adobe Flash, y cuando muchos navegadores de Internet dejaron de soportar esta plataforma, muchos de esos videojuegos se perdieron. Pero muchos siguen vivos en otras plataformas. Los desarrolladores los tradujeron, los llevaron a otras plataformas. Entonces, creo que esa es la mejor forma de llevar una pieza digital, de preservarla. Pues, llevarla a nuevas plataformas, como se llevó la música de cassettes a DVDs, a CDs, de VHS películas a DVDs y así. ¡Guau! Me parece una pregunta difícil y honestamente no sé. Creo que, en general, personalmente, soy fan de la ruina y me gusta pensar en la materialidad degradada de los objetos, aunque sean digitales. Siento, pienso en esos objetos como de los museos de los que hablaba, que rara vez están completos o intactos, y que también es en ese sentido relevante pensar que nunca podremos estar completamente seguros del lugar que ocupan, o el significado que ocupan, que tienen en su contexto, porque es imposible rehacer el contexto entero de un objeto, o sea, replicarlo. Similarmente, creo que con los objetos digitales, creo que podemos hacer lo mejor que podamos. Si eso es un screenshot para algunos, o rehabilitar constantemente el objeto o archivo para que pueda persistir en el tiempo, creo que eso depende de las aspiraciones trascendentalistas del creador, los creadores de los objetos y sus fans. No obstante, existe la actualización de los softwares y también vamos evolucionando en cuanto a formato se refieran. Si bien lo recuerdo, por ejemplo, cuando éramos pequeñitos, yo me acuerdo, compraba, quería música y compraba un CD, y ya después pasaron al formato MP3, y ya traía yo mi iPod y todo este rollo, y bueno, ya sobre la marcha ya nos movemos en plataformas como, por ejemplo, en Spotify o algo similar. Pues esta parte de la evolución también es un punto importante que debemos de tomar en cuenta al momento de almacenar. Es decir, debemos de mantenernos actualizados en cuanto a cuáles son los nuevos formatos para guardar archivos digitales, y evidentemente no perderlos sobre la marcha. Esto es una buena práctica para todas las personas que solemos usar este tipo de archivos, y evidentemente, pues tener diferentes versiones digitales de esta información que estamos guardando, nos conviene no solamente para el momento en específico, sino esto lo podemos escalar pues ya para el futuro, es decir, siempre que almacenamos algo, siempre hay que estar pensando qué va a pasar con esta información en 10 años, los formatos cambiarán, tengo que almacenarlo en otro dispositivo para no perderlo. Si tenemos que hacernos varias cuestiones, por ejemplo, piensa qué pasaría si sucediera un incendio. Ahí sí, evidentemente quizá te puede entrar un poco de pánico y empieces a pensar en alternativas. Algo así hazlo, espero evidentemente que no pase, pero pues sí es como el mejor ambiente en el que te puedes contextualizar para ver qué otras opciones puedes tener. Hay que tener respaldos en la nube, hay que tener respaldos en diferentes formatos, hay que tener respaldos también en discos duros externos. Siempre hay que tener esta opción, esta variedad de almacenaje para evidentemente no perderlos y estarlos actualizando de una manera constante para que sobre la marcha pues vayan sobreviviendo a la par que nosotros. Yo creo que depende de cada caso, es la estrategia que uses, o sea, hablando de proyectos de arte digital o creación digital, o sea, la diversificación del archivo es importante. Muchas veces los proyectos de NetArt, el artista era el que mantenía el dominio, que mantenía el servidor y muchas veces pues se olvida o pasa que no se paga el dominio, pues ya desaparece, se pierde ese dominio, ¿no? Y también pasa con los servidores porque son costos que están teniéndose que realizar anuales, pero son costos al mes, ¿no? Entonces, el resguardo de los archivos es importante. Yo creo que el coleccionismo y también las instituciones que tomen carta en el asunto para proyectos culturales y de arte digital. O sea, hay muchas iniciativas que se han dedicado a tratar de preservar esos archivos. Por ejemplo, antes hubo una época con todos los CD-ROMs, ¿no? CD-ROMs interactivos que había de arte. Pues muchos de estos CD-ROMs, como estaban en un formato físico, ¿no? El mismo CD-ROM, de pronto dejan de funcionar y ya no son utilizables. Entonces, es importante mantener ahí el resguardo de los sistemas que los administran, que los leen, que los hacen visibles, ¿no? En instituciones o en las colecciones para que puedan seguirse usando. El hacer los upgrades de los formatos, pues pasa con los emuladores, ¿no? Por ejemplo, con toda la comunidad de usuarios con las Commodore 64, ¿no? O las Atari. Hay grandes comunidades que resguardan estos archivos, hacen los emuladores para que puedan correr en distintas computadoras. Ahora pasa con Flash, ¿no? Por ejemplo, que se hizo mucho trabajo con Flash. Hay iniciativas que están tratando de desarrollar emuladores para que puedan correr, no sé, el ActionScript 2, el ActionScript 3 ha sido un poco más complicado. Pero en ese sentido, muchas veces el mantener un equipo, por ejemplo, una Raspberry Pi con los archivos a una colección podría funcionar, ¿no? Como todo el tiempo está cambiando tanto software como hardware, lo que me ha funcionado a mí es a veces rehacer la pieza. Sobre todo porque en esta contextualización de cierto tipo de tecnología o de cierta cosa que está pasando con la tecnología en un momento, es considerable pensar que dos, tres, cinco años después no está sucediendo lo mismo. Entonces yo prefiero rehacer las piezas con las nuevas tecnologías que hay y repensarlas a partir de lo que estaba sucediendo o comparando lo que estaba sucediendo antes con lo que está sucediendo ahora. Por otro lado, algunos archivos sí he podido rescatarlos guardando dos o tres computadoras muy, muy viejas y luego copiando a través de USB o cambiando el formato de los archivos. Pero creo que eventualmente, como decía, lo digital es muy volátil y se puede borrar, corromper o volverse obsoleto. Creo que cierta parte de las piezas que son digitales sí está predestinada a perderse. Son esfuerzos individuales que se suman, sobre todo de la gente que está interesada en que esos archivos existan para su diseminación, para su consumo, para su categorización y para su venta, por supuesto. Entonces pensábamos en una especie de red sin mucho apoyo en las instituciones, donde artista, coleccionista o gente que está haciendo historia, pues hacen una alianza para mantener estos archivos vivos. O a la par, desde un punto de vista artístico, si las piezas tienen esta idea de que desaparezcan, pues también hay una validez ahí, porque pues arte efímero, pensado como efímero y su registro, como para una historiografía, no lo sé, pues siempre ha existido, no tendría por qué ser diferente, tal vez solo si se piensa como, o sea, si el planteamiento de la pieza es que no existe, pues también habría que respetarse. El método, insistimos, sería un asunto colectivo y también pues establecer una red de compus que lo puedan soportar. Creo que como en cierto punto hay que dejar como que el curso de la vida del archivo digital del SIDA. Lo que sí es que creo que hay como que honrar su vida, como compartiéndolo, exponiéndolo, posteándolo, etcétera. O la otra, igual es que el artista o el galerista o quien sea, que sea el interesado ahí que venda, como que se arme ahí un paquete como de una actualización a tu pieza cada cinco años, cada diez años. Pero pues claro que eso tendría costo. Creo que en mi caso me parece más interesante dejar que el archivo perezca. Creo que la mejor vía de archivo es a través de quienes lo vieron, y escriben de él o lo comparten a través de otras vías. Un poco pensándolo desde el performance, el archivo más poderoso me parece que radica en cómo se reconstruye a través de las voces de otros. No soy partidaria de actualizar o modificar el original para revivirlo. Creo más en los procesos naturales de lo digital en donde es muy probable que el archivo se haga inaccesible con el tiempo. Considero que, como artista, lo más importante es lograr la reverberación de la pieza, y no tanto su cuidado en ceros y unos. También es importante notar la degradación del archivo y la velocidad con la que, en muchos casos, deja de existir. Esto último es síntoma del escenario actual en donde todo lo que vemos a través de dispositivos digitales últimamente termina desapareciendo. Para mí, trabajar la idea de archivo desde la no acumulación y la no perpetuación de la optimización eterna es más coherente con los temas que trato dentro de mi obra. Es una pregunta muy compleja porque encuentro muchas vertientes. Primero, pues, nuestra necesidad de resguardar y preservar objetos tiene relación directa con la construcción de nuestra identidad, tanto individual como colectiva. El hecho de conocer y proteger nuestro pasado. Creo que la arqueología es el ejemplo por excelencia porque nos brinda bosquejos de quienes eran y cómo vivían nuestros ancestros gracias a la recuperación de objetos. Es obvio que en nuestra sociedad, que está configurada alrededor de las pantallas, pues, busquemos como formas nuevas de conservar objetos que representan valor para nosotros. Y, por otra parte, por ejemplo, viendo la parte como técnica, a diferencia de otros objetos, los archivos digitales requieren para ser vistos, ser ejecutados, requieren de un programa. Y esto significa que, entonces, nuestra capacidad de resguardar archivos que no estén obsoletos, está sujeta totalmente a empresas que ya decidan o no, por cuestiones económicas o de innovación, actualizar sus productos. El ejemplo más claro que encuentro, tal vez, sería lo que Adobe le hizo a Flash, que fue como, pues, eliminarlo, ya no le da soporte. Y en el mundo de la literatura electrónica fue, pues, una llaga directa al pecho, porque muchas de las piezas se perdieron. De hecho, la ELO pone en la pantalla de algunas piezas. No nos ha sido posible restaurar esta pieza y, pues, no la puedes navegar. La solución más inmediata que han encontrado los investigadores ha sido proveer al usuario de una captura de pantalla, ya sea en formato de imagen o en formato de video, que le muestre, justo al usuario, pues, cómo era la pieza antes de que quedara obsoleta. De hecho, dice él y en un documento que explica cómo funciona MidiPoet, que es un programa, uno de sus trabajos de poesía digital, justo dice que, por ejemplo, MidiPoet sólo funciona ya en algunos Windows Vista, pero que como postura política se reduce a actualizar el programa para adaptarlo como a los caprichos de los nuevos sistemas operativos. No me parece, en realidad, una idea tan descabellada dejar morir una pieza de arte o incluso un formato entero, lo cual representaría la muerte de millones de archivos. si la única opción que nos encontramos en la mesa es, pues, andar corriendo eternamente atrás de la industria de la tecnología y tratar de seguirle el paso a las actualizaciones. Yo creo que en una utopía, o más bien como en pequeñas colectividades, la solución podría ser implementar nuestros propios softwares abiertos y desbloquear nuestros hardware para, pues, que no estén sujetos a decisiones de la industria de la tecnología con el fin de alargar la vida útil. Creo que el método es simplemente afrontarlo de la manera en que no sea posible. Andrea Di Castro, que fue el maestro una vez, me dijo que lo que hacía mejor al arte digital era que duraba menos. Yo creo que hay algo como súper poético en el hecho de que las cosas desaparezcan. No como hacerlas desaparecer, ¿no? Eso me parece terrible, pero que lo hagan de manera natural me parece que nos habla muchísimo como de la vida y de lo humanas que son nuestras máquinas inteligentes y la información que administran. Cuando Andrea me dijo eso, yo programaba videojuegos en Flash, utilizaba Arduino Uno y programaba en Second Life. Flash, pues, sí desapareció. El Arduino, la verdad, lo dejé por completo, pero me parece que ese modelo ya ni existe. Y, bueno, de Second Life se sigue diciendo que como que ya se le está poniendo el sol. Y como que a mí siempre me ha gustado mucho trabajar como en este ocaso de Second Life. Es como, siento como trabajar contrarreloj, ¿no? Entre propiedades abandonadas y desiertos informacionales, comunidades aisladas. Hay como un montón de fragilidad y siento que da pie eso a que surjan cosas maravillosas porque como que lo frágil tiende siempre a tener un encanto muy peculiar, al menos para mí. Y, por otra parte, como el hecho de que los archivos digitales puedan desaparecer con tanta facilidad se me hace algo de verdad liberador, ¿no? Creo que no es algo gratuito que, de hecho, se le llame liberar espacio a borrar archivos en un disco duro. Creo que, creo que yo desde ese sentido es desde el que lo afronto, ¿no? Porque he como pasado varios, pues, desde borrar yo sin querer archivos, perder archivos con discos duros dañados, con computadoras dañadas, ¿no? Y hoy en día me parece como hasta terapéutico, ¿no? Como intentar tener un poco de desapego hacia nuestros archivos digitales. Este, uno, no te preocupes, no puedes hacer casi nada, porque los que controlan esas cosas son los de más arriba y, pues, ellos deciden cuándo son las sexualizaciones, cuándo se las hacen, cuándo se le dan las ganas. Y si realmente quieres hacer, este, un cambio grande, o sea, tienes que hablar con esa gente de arriba y díganle, oigan, por favor, ya quédense con esta versión, ya no la actualicen. Este, porque, pues, la verdad, las actualizaciones en programas para hacer páginas web y así, pues, cambian cualquier cosita y, pues, ya no sabes qué le pasó a los de arriba realmente si ellos se preocuparan más, más por conservar archivos digitales. Porque casi a nadie de las empresas grandes creo que les importa o ni les conviene, ¿sabes? O sea, siempre les conviene más contenido, más cosas, pero realmente en la conservación, ¿qué les importa? Pues sí, realmente les respaldo digitales, ya casi imposible de lograr, en mi opinión. Si realmente te importa conservar tu archivo digital, yo creo que lo más frecuentable es mandárselo a las más personas posibles y que se desparza eso, esté en todo internet y, pues, que viva en internet. Se va creando más información, información se repite, todo se mezcla, todo son líneas infinitas de código. No se puede hacer mucho, solo, pues, seguir creando más archivos digitales hasta el infinito.